Esta canción no es de nosotros, pero me gusta cantarla. Bueno, esta canción está muy bonita. Espero que sea de noción para sociedad. No vengo de cualquier lugar, de mil errores atrás, de ese cansancio que nos da, ser fugitivos y vagar. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Yo como tú con las heridas de tantos años he jugado. Por los rincones a escondidas, con mis insultos he maldad. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Toda mi vida cae en pedazos, Trato de maquillar mil múltiples fracasos Y se ven firmes mis pasos Hay que reconocer que me entreten mis lazos ¿Y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Mordiendo el colpo a tapa igual Sin esperanza y sin Dios Cuando en mi gran necesidad Se arrodilló mi corazón Y pudo volar Quiero libertad Y pudo volar Sobre mis venas Sobre cadenas Me arrodillaba así Se terminó mi llanto Y volví sobre mis pasos Cuando reconocí que Dios Me faltaba tanto Y pude volar En libertad Y pude volar Pudo volar Mi corazón Se arrodilló Se fue muy lejos del hogar Pudo volar Oh sí pudo volar Llegó a decir No existe Dios Sobre sus pasos Regresó Mi corazón Pudo volar Pudo volar Tú cómo estás Puedes volar Así Tú cómo estás 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 Soy